Es un buen método, un buen sistema de evaluación de si realmente la ciudadanía está percibiendo que está haciendo las cosas bien o mal y que tengamos la oportunidad como ciudadanos de definir si nos gusta que permanezca o no en la función que está desempeñando en este caso el gobernante, sea el presidente de la república o sea el gobernador de un estado. Morena parece tener una iniciativa en ese sentido para el nivel estatal. Sí, claro, a nosotros nos interesa, nosotros estamos a favor de la revocación del mandato, pero nosotros quisiéramos que se aplicara aquí en el estado de Chihuahua. Diputado, en otro tema, ¿cuál es la lectura que se puede dar a la resolución emitida por autoridades federales en el tema de los derechos políticos del exgobernador? Aún y cuando sea de otro partido, ¿qué lectura da esta situación? Que se le limiten. No, que permanezca el exgobernador en el revolucionario institucional. Bueno, es que eso ya depende de cada institución partidista. Nosotros normalmente en las situaciones de la militancia, tenemos una comisión de honor y justicia, donde esa comisión resuelve si alguien permanece o no dentro del partido. Entonces, hay derechos dentro de la militancia, pero también hay obligaciones y hay responsabilidades. Entonces, en este caso yo no sé si el PRI contemple dentro de sus principios, dentro de sus estatutos, quitar o no quitar a algún miembro de su partido. Muchos señalan que no es benéfico para el revolucionario el que... Es que eso tendrían que decidir los miembros del partido de revolucionario institucional. Gracias.